Colegio José Daniel Crespo, cofre de sabiduría y cultura. Plantel educativo que le ha dado a la provincia de Herrera gran reconocimiento, así como también legados morales, éticos y filosóficos de generación en generación, con la misión de fortalecer su capital como institución educativa líder en calidad y productividad imperecedera, con un prestigio nacional e internacional. Remontándonos a la historia, el Colegio José Daniel Crespo, en 1942, inició como primer ciclo secundario de Chitré, funcionando en los locales de la Escuela Tomás Herrera, con una matrícula de 65 estudiantes, tres profesores y siendo su primera directora, Doña Sara Elisa Chen. Durante su primer año de fundación, se compuso el himno al colegio, escrito por Demetrio Herrera Sevillano y la música compuesta por Alberto Galimani. En 1948, se inauguró el actual edificio, fungiendo como ministro de Educación, el doctor José Daniel Crespo, y fue para el 7 de julio de 1959, que mediante decreto, se le designa el nombre de Colegio José Daniel Crespo, estando el profesor Gonzalo González como director encargado. El doctor José Daniel Crespo, nace en PC, el 12 de agosto de 1890, siendo el primer educador panameño, graduado en pedagogía en los Estados Unidos, destacándose como político y hombre de letras. 75 años ya han pasado, y el colegio José Daniel Crespo sigue posicionándose como uno de los mejores colegios del país, logrando los más altos niveles de calidad con una educación integral, cimentadas en actitudes positivas, valores y desarrollo de destrezas, permitiéndoles a los estudiantes su inserción exitosa en el mundo tecnológico y competitivo. Nuestros estudiantes son prueba viviente de esto, teniendo a importantes egresados como el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, Monseñor Manuel Ochocavía, periodistas reconocidos como José Escobar y Álvaro Alvarado, el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, la doctora Carmenza Espadafora, doctor José Villalás, ingeniero Ramón Arosemena, ministro de Obras Públicas, estos entre un sinnúmero de profesionales que se destacan día a día en sus labores. Este año 2017 es de triunfos, celebrando bodas brillantes, junto a los 50 años de fundación de nuestra gloriosa banda de música, profesor Alberto López, quien por segunda vez representa a Panamá y Latinoamérica en el evento internacional más visto del mundo, conmemorando el Año Nuevo, el desfile de las rosas en Pasadena, California. Tú, Danielista que estás orgulloso de tu alma mater, que ves a tu colegio desfilar en las festividades patrias y se te hincha el corazón de alegría. Tú que al pasar de los años recuerdas tantas anécdotas estudiantiles, estamos seguros que después de estos sentimientos, piensas y deseas poder volver. No te sientas triste. Siéntete orgulloso de ser parte de la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!